hola amigos bienvenidos nuevamente al canal de ser coleccionables el día de hoy vamos a hacer un vídeo acerca de esta súper colección y cuál es esa colección de los chip y tabs años 90 la época de oro también que estamos haciendo en esta época no lo sé pero seguramente muchos de ustedes estaban jugando con los tabs comiendo chisito con todo con toda la emoción que te tocó un súper tax cuántos modelos son de estos tabs pues eso lo vamos a ver el día de hoy había tas esenciales por supuesto que lo habían hoy día lo vamos a recordar así que no te pierdas este vídeo recuerda suscribirte al canal de ser coleccionables y compartirlo déjame un comentario déjame un comentario si es que todavía tienes esta colección y qué recuerdo tú tienes de esta colección así que empecemos pero antes de abrir este álbum que seguramente estás ansioso como yo pues vamos a hablar un poco de el recuerdo que tiene este álbum uno de los mejores álbumes que lanzó pues de los chicitos que salieron de los chicitos coleccionables así es aunque en su época años 90 poco éramos los que coleccionábamos posiblemente porque esto nos llevaba a unas súper batallas a unas súper batallas ganando tanto de los amigos buscando y teniendo uno de estos está favoritos te acuerdas cuál era tu tab favorito en esa época pues seguramente seguramente era alguno especial algunos llamados los super tabs esos gruesos con los que volteabas volteabas a tu oponente hacia el volteando una cantidad impresionante de tabs permitiéndote aumentar la colección lamentablemente y por eso es que viene ahora este comentario muchos de estas colecciones se encuentran los tabs dañados rayados despintados y en algunos casos también separados divididos ya te voy a explicar a qué tal me refiero así es pues coméntame coméntame qué recuerdo tú tienes de esta colección y ahora vamos a revisar pues el contenido obviamente obviamente este era un promocional que salió con los chicitos en el año 95 y también podías conseguir con mucha suerte podría conseguir este álbum que te permitía coleccionar todos los tab de manera ordenada y que hoy en día también pues estas láminas que vamos a ver también la pueden conseguir así es se pueden conseguir láminas ajá y cuántos tabs tiene esta colección pues empecemos ahora sí y abramos este recuerdo muy bien amigos y ahora sí vamos a ver esta belleza estos recuerdos la verdad que hoy en día año 2022 es muy complicado conseguir esta colección esta colección de una cantidad alta de tabs pues tienes que buscar mucho para conseguirlo motivo lo expliqué lo expliqué que muchas personas jugaban jugaban harto harto con estos tabs ya que fue algo muy 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 lúdico en su momento y bueno se ha tenido muchos de ellos que maltratar han pasado muchos maltratados vamos a revisar el álbum este álbum lo podían ustedes también comprar así en las tiendas con mucha suerte también conseguirla ya que este era el coleccionador miren año 1995 ahí está vamos a poncharle por ahí sale esta hermosa colección ahí está los chicitos chip y que todo esto venían dentro de un chicitos así es en contacto directo a justamente a esos chicitos eso es algo sorprendente el contacto directo digo esto porque claro esto era pintura pues no sin embargo pues al momento de sacarlo muchas veces en el tap algunos le pasaban su lenguaza así es quitándole pues los residuos que quedaba de el chicitos miren esta cantidad impresionante cuántos tab son primera pregunta a ver vamos a ver cuántos tab y atento porque después de ver estos chip y tabs los de los looney tunes vamos a ver también unos adicionales unos especiales que están por aquí también ajá vamos a ver el número final de esta colección amigos y el número final de esta colección es el 162 ahí está 162 bueno esto venía con un coleccionador miren cuántas hojas tiene cuántas hojas tiene 2 4 6 7 acá y especiales 89 ahí está esta es una colección completa 162 tabs de esta colección de los looney tunes ahora cuánto vienen en cada hoja en cada cara pues aquí hay una colección de 4 2 4 6 24 cada lámina tiene 24 tabs lo interesante y hermoso es la calidad de detalle del dibujo era el dibujo clásico que conocíamos y algunos personajes que también con el tiempo se fueron dando así es vamos a recorrer ahorita 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 tranquilos yo sé que ustedes están queriendo que recorra uno por uno vamos a recorrer en ponchada general uno por uno por el momento estamos viendo en grosso modo y pues amigos de excel y como así conseguiste es este álbum bueno este álbum viene gracias aún a un seguidor a un suscriptor aquí del canal al cual le mando un fuerte saludo a mi amigo el lobo miembro importante de la gente del centro chivico y que todos los sábados hace ahí sus intercambios un fuerte abrazo a mi amigo el lobo aún ahí está y miren pues esta colección amigos de tabs donde habían algunos especiales que ya lo vamos a mencionar a detalle pues esta colección esta colección tiene 162 tabs pero repartidos en distinta en distintos modelos digo esto porque hay algunos modelos de algunos tabs que son planos hay algunos modelos como los de acá que son los llamados super tabs que ya lo vamos a ver y por aquí también hay algunos tabs que son los llamados los rota tabs que tienen ahí en el centro un detalle que también lo vamos a ver por supuesto así es pero no acaba y quisieron darnos más y más cosas acá y nos dieron también está estos fabulosos tabs que son los tridimensionales ahí están los tridimensionales por aquí hay otro tipo de tabs también tridimensional pero grueso que ya lo vamos a ir mostrando a detalle aquí están los tridimensionales y estos eran unos poco lúdicos digo esto porque al momento de hacer el contacto de un tap con otro tap esto tendría a pelarse se salía la lámina de adelante y pues se malograba finalmente el tabs estos son los que requieren mayor cuidado en verdad ajá miren qué fabulosos fabulosos esto es un trabajo muy 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 simpático 162 tabs y luego viene el adicional ajá pues ahora sí vamos a recorrer tabs por tabs e ir comentando algunos de repente cuál de estos tú con cuál de estos tú jugaste cuál te fue difícil obtener para completar tu colección coméntalo deja abajo tus comentarios y recuerda suscríbete al canal de ser coleccionables así que vamos a recorrer uno por uno estos tabs así es amigos y vamos a empezar el recorrido en el orden son 162 tabs así que si el reto tuyo de este año 2022 es completar esta colección ten mucha paz mucha mucha paciencia porque de repente no logras este año acabarlo ahora mucho tiene que ver el estado acá mi gran amigo pues ha completado su colección buscando siempre mejorarla y está el tabs 1 ahí está el coyote este es un clásico para mí creo que este fue uno de los que yo más tuve en esa época en el 95 y pues era uno de mis preferidos ya que con él luché muchas batallas ahí está ahí está el mer con bugs boni esta es una colección fabulosa fabulosa ahí está el pato lucas ahí está se acuerdan el nombre de este personaje se acuerdan el que tenía la forma de un corazón a ver eso sí pocos lo saben o el nombre de estos de estas aves ahí sí a si lo sabes comenta deja tu comentario un clásico miren ese tipo de auto con por y de piloto ahí está el pide gonzález bueno acá todavía existía el pide gonzález así es estamos en el 2022 y ya teníamos noticias de que lo iban a retirar también al pide gonzález esta es una colección que salió aquí en perú así es amigos aquí en perú una colección de tabs muy hermosos y que es muy complicado conseguirlos así completa la colección si estás esperando puedes conseguirlo completa puedes de repente buscar de algo a un coleccionista no y que sepa que tiene tu interés porque completarlo si es todo un tema miren a pesar que tantos años todavía se nota se nota pero este tiene signos de haber sido jugado no y si le revisamos por la parte de atrás del tabs pues vamos a ver cómo está ahí está si tiene signos como de haber sido jugado y hay otros que tienen signo como que no lo han tocado en lo absoluto ahí está y sacarlo de repente hasta nos damos la sorpresa que vuelvo la chisito ajá miren un clásico también esto he visto hasta polos de este personaje de acá miren pues esta cantidad que es impresionante de tabs ahí está marvin uno de los de los personajes los lúmito un muy queridos ajá pues aquí está piolín si se dan cuenta también amigos no hay una una secuencia entre los tabs no son como las figuras que guardan una relación no acá cada tab es independiente otro de los geniales detalles que tenía esta colección y por el cual es muy querido era porque en la parte de atrás venía una pequeña descripción ahí está año 1995 los chip y tabs el demonio de tasmania escolar a ver es el a 18 el demonio de tasmania escolar ahí está yendo a la clase ajá por aquí tenemos box boni ahí está de mesero piolín bueno acá creo que algo se relaciona no algo se relaciona mientras tanto en otra parte del universo pues el coyote sigue luchando por cazar a su a su al corre caminos ahí está el pato lucas bueno hay algunos que aparentemente podrían pensarse que tienen una relación no miren qué fabuloso el estado de este álbum si es impresionante he visto otros pues que no han dado signos de haber estado impecable el álbum que anteriormente he visto ajá miren por acá ahí está el demonio de tasmania y está en un carro que bota fuego bugs boni en un lamborghini creo ahí está wow qué pasa piolín miren pues el fútbol ahí está pero esta es una colección muy grande 162 tabs una de las de los primeros de los primeros que salieron también en los 90 y que dejaron bastante huella y está ajá miren ahí acá hay alguna correlación no deportivos ahí está deportivos por acá empieza deportivos vamos a llamarlo así ahí está hay una correlación ahí pues en algunos dice bus boni goleador bus boni beisbolistas y deportivos ahí está pues por acá tenemos otros tabs ahí está todavía deportivo ahí está y mientras tanto en otra parte del universo pues sigue queriéndolo cazar el coyote y llegamos a un momento muy hermoso donde ahora vamos a ver la calidad de estos tabs gruesos ahí está los famosos super tabs pues vamos a compararlo vamos a compararlo alguno de ellos ahí está este tab está genial miren 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 qué tal calidad de tabs ahí está en un estado excelente el coyote corriendo dice miren el grosor de este tabs ahí está y vamos a ver el grosor de este otro tabs y acá aparece una una leyenda les voy a contar la leyenda la leyenda prohibida que en algún momento alguien también lo había aplicado en su época pues ustedes saben que cuando sale un chisito el chisito siempre viene una cantidad de gramaje no tantos gramos digamos que viene 30 gramos pues algunos algunos lo que hacían atención amigos esta es una leyenda urbana la leyenda urbana dice que algunos lo que hacían era pesar su chisito pesar el chisito y obviamente este tabs que es más grueso pesaba más por lo que ellos siempre buscaban que comerse los tabs que pesaban más para que les toque estos de acá y que hoy en día pues han cogido un valor un poco elevado no ahí está y con mucha suerte lo van a conseguir estos son unos super tabs ahí está super tabs que son hermosos viene como contraplacado ahí está como una lámina de resina transparente así es vamos a ponerlo a un costadito para luego colocarlos devolverlos a su sitio ahí está bueno el famoso pepe lepiu ahí está cuántos tabs de este tipo habían como el de buks bonnie vamos a ver vamos a ver eran seis así es seis tabs estaba el demonio de tasmania estaba silvestre con la guitarra corre caminos pepe lepiu dando mucho amor ahí está aunque ya hoy en día pues ha agarrado otro perfil lo han perfilado como una acosadora pepe lepiu ahí está está el pato lucas y luego luego lo que continúa ojo hemos hablado de un tap simple plano ahí está totalmente plano los clásicos que va hasta el número 50 si va hasta el número 50 los planos luego continúa este tipo de tabs ahí está contraplacado los super tabs que son seis y luego empieza empieza con la número que se está de acá que con la número vamos a verlo por aquí miren qué fabulosos esos taps a qué fabuloso muy bien conservados ahí está este tap de acá que es el que continúa en la número 57 y si se dan cuenta en el centro tiene un detalle un detalle ahí está tiene un huequito o bueno un detalle hacia adentro ahí está teniendo como una puntita aquí en el centro y miren pues tantos años ha pasado está bien conservado las desde las 57 empiezan ellos este tipo de taps pues este taps eran los rota taps ahí está llamado los rota taps ahí está el nombre bonito detalle verdad bonito detalle que más seguimos pues había una cantidad y cómo se jugaba eso de excel pues allá se ponía en la base cosa que no quiero hacerlo ya se ponía este taps volteado de cabeza se apilaban encima de esto un grupo de taps y los rivales sean dos sean tres lanzaban su taps para voltearlo una vez que lo volteaban en el sentido opuesto a lo que estaba aquí en la torre pues eso está pasaba a ser de esa persona que lo había volteado así es cuántos taps apostabas yo recuerdo que era totalmente libre eso de ahí es más al tener este punto que me estoy olvidando en el centro esto tú lo girabas entonces la torre la torre pues era más tendencioso a que se voltee así es algunos de estos miren se están repitiendo se están repitiendo por aquí todos perdón todos todos está el taps plano y el taps con su detalle miren con su detalle ahí está en el centro ajá todos se repiten miren recién me doy cuenta oh ahí está pues esos eran los detalles que diferenciaban de un grupo de taps con otro grupo de taps ahí está pues qué genial es verdad que genial es donde nos quedamos por aquí ahí está aquí entonces se están repitiendo los rota taps o sea los taps pero como rota taps con el detalle en el centro seguimos avanzando seguimos avanzando por acá todavía siguen los rota taps y dixir y cuántos eran entonces los rota taps eran 50 pues vamos a ver a ver vamos a hacer los cálculos vamos a hacer los cálculos me da la impresión que sí porque se están repitiendo los taps vamos a ver si el último taps coincide con el último que sacamos y es cierto coincide con este que habíamos sacado ahí está de los taps planos ahí está el tap plano y luego de esos taps pues de excel yo recuerdo que estaban los super taps ya pero aquí hay otro modelo de taps miren los taps tridimensionales amigos los taps tridimensionales muy hermosos muy hermosos ahí está unos taps especiales ahí está recontra bellos estos taps recontra bellos ahí están qué geniales recuerdos verdad a ver vamos a mostrar a este tipo de taps y lo más difícil de esto de acá pues es tenerlo con esa lámina encima no esa lámina encima ahí está qué hermoso taps y esto se llamaba los super taps también el duelo o sea habían dos tipos de super taps ahí está vamos a dejarlo por aquí para luego devolverlo con cuidado ajá pues miren este está fascinante está fascinante porque hay varios personajes ahí está bus está penélope la gatita está tasmania está coyote está corre camino el pato lucas qué hermoso ahí están miren qué bonito ahí está queriéndoselo comer al pobre piolín el pato lucas buks boni ajá está por aquí también eh pepe le piu muy bien y el que hemos sacado pues no son pistolas con buks boni ahí está son seis de esos taps especiales luego de ello ya vienen un grupo de taps tridimensionales ahí está son planos pero tridimensionales ahí está hermosa colección miren hermosas hermosas taps muy difíciles también de conseguir en buen estado ahí está y como saben con una pequeña descripción no esta canasta es mía decía la 107 quien era la 107 ajá buks boni pues metiendo la canasta ajá por aquí ahora tenemos miren ahí está deportivos ahí está deportivos una colección muy bonita muy bonita si ustedes se animan a empezar esta colección pues tengan mucha paciencia para conseguirlo mucha paciencia porque esto posiblemente no les llegue en buen estado pero poco a poco pueden ir mejorando su taps así es como empieza esta hermosa colección al 2022 he visto que esta colección se ha vendido por mucho dinero a mucho dinero así es una colección completa lo he visto por ahí posteada lo han vendido en un muy buen precio ahí está ajá ahí está queriendo hacer ejercicio muy bien ahí está se acuerdan del júnior ahí está júnior claro qué hermoso qué hermoso yo llegué en su momento también a tener esta colección ahí está pero también era mucho de jugarlo jugar a jugar en las batallas de los taps entonces siempre estaba sacando y poniendo mis taz qué bonitos ajá y este sería el último de los taz sí porque de ahí viene otra colección que les voy a comentar en breve salchichas caliente la 162 termina con el demonio de tasmania la 162 termina con el demonio de tasmania esa sería amigo en la colección de los chip y taps pero en este vídeo le vamos a dar a un adicional vamos a hablar de esta bonita otra colección que son los de jana barbera mire aprovechando que están en este álbum ahí está está por aquí pedro pica piedra con el enano ahí estaban van con pebbles miren qué bonito pero esto ya sería de otra otra línea de hechizito no a ver ahí está esto es o sea mejor dicho otra colección de los chip y pero chip y taps de 3d dice los chip y taps 3d que salió esto después seguramente al éxito que tuvo los taps pues salió también esta colección miren acá tiene bastante de jana barbera los picapiedras tiene 8 personajes 8 taps perdón de los picapiedras luego viene del oso yogui y bubu de sus aventuras miren este yogui da risa como siempre bien fresh ahí está miren qué bonito ahí está y son tridimensionales no 3d ahí están o no son 3d si por ahí se nota que es un poco 3d pero el fondo la figura no como tal el fondo el fondo de la figura un tanto diferente a los taps de de los luni tunes el fondo es el que varía un poco el que se siente que se está moviendo no ahí está miren luego viene después de del oso yogui viene don gato ahí está don gato y su pandilla citando algunos personajes y por el momento veo que todos son 8 miren 8 de p de los picapiedras 8 del oso yogui y 8 de don gato vamos a ver qué más hay por acá o miren pues quién aparece por aquí scooby-doo siempre ellos de miedo no ahí está los personajes de scooby-doo se acuerdan los nombres de esos personajes de todos los personajes pues recuerda dejar abajo tu comentario así es o miren los supersónicos que también son 8 seguramente papasónico ahí está cometín ahí está o miren pues este es otro de los personajes el modo mono maguila no ahí está que también serán 8 aparentemente sí miren qué hermosa esta colección también y también venía una tenía su numeración no desde la 1 ahí está desde la 1 la numeración estaba en la parte inferior la 1 era con pedro picapiedra ahí está 8 de cada serie por decirlo así habían 8 de cada serie y vamos a ver cuántos tabs era esta colección porque también está completa o miren ahí está pues éste los de los autos locos ahí está miren qué hermoso miren ahí está para los que le gusta pues los autos miren aquí de la carrera de los autos locos no ahí está glamour ahí está miren pues ahí está boom oh qué bello a qué bello y que también son 8 miren que también son 8 ahí están y que son todos de hana barbera miren pues ahí está toni jerry claro un toni jerry ahí está hoy queriéndoselo comer ahí está qué hermoso recuerdo cuántos son esta colección pues si queremos saber esta colección esta colección eran 64 tabs entre 8 son 8 8 8 series que están involucradas acá y miren venían con el detalle de ser como casinos no como ser cartas también ahí está como ser unas cartas hermosa colección ahí tenías hasta tu as hermosa hermosísima sería el joker también claro esto era como una baraja de cartas no como una baraja de cartas amigos los invito a suscribirse al canal de ser coleccionables y si algo te ha traído recuerdos de aquella cuéntame la anécdota cuántos stars has ganado cuántas batallas has combatido y déjame esto en los comentarios nos ayuda mucho a seguir armando este tipo de contenidos muchísimas gracias por ver este vídeo no se pierdan el próximo chau 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 no 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 no